La Interactiva, La Interactiva, Deportes, 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 Deportes en 60 segundos. También a la cuenta de Instagram de este programa Deportes en 60 segundos. Miren, miren a ver si tenemos ya a Karim. ¿Está ahí? Sí, está ahí. ¿Lo tenemos por ahí? Estoy aquí en la... Ey, Karim. Sí, buenas, buenas. Buenas tardes, Karim. Aquí está Dan Soriano y obviamente yo. Estamos aquí. ¿Cómo te sientes, hermano? Un poquito aquí adelantado, de la gripe. Tengo aquí mi tecito. No lo veo ustedes en cámara. No sé si podrán arreglar eso por allá. Ya, Josecito, se va a encargar de poner esto como pa. Exacto. Ya se visualiza Karim. Adam, saludo a Karim. Saludo a Karim. Que le hable lo tuyo. Y pronta recuperación, hermano. Gracias, gracias. Te extrañé la semana pasada, pero hoy estoy aquí para darte... ¡Darte funda! Piña, como se dice. ¡Darte funda! Yo vine con los guantes preparados. A ver qué es lo que tú metías. Adam, felicitaciones. Vi un video, tremendo reportaje que hiciste en la semana, pero ayer vi un video donde entrevistaste a Aaron Hicks, jugador de los Yankees. Sí, sí, hermano. Y te felicito. Ah, no, Adam. Tremenda labor, tremenda entrevista. Y en inglés, en inglés. Un inglés perfecto. Gracias, hermano. Yo siempre he dicho, y qué bueno que tú me haces la felicitación. Y qué bueno que me tocas eso, Karim. Y este mensaje para los jóvenes que están entrando en los medios. Si usted tiene como un profesional un recurso a su favor. Sea que usted es bueno usando la tecnología, hablando inglés, o cualquier otro idioma, o en cualquier otro ámbito en donde usted vaya a ejercer una profesión X o Y. Úselo. No se limite a no usarlo porque el otro no tenga ese recurso. Si yo como profesional tengo ese recurso a mi favor, ¿por qué no puedo usarlo? Lo tengo a mi favor, lo voy a usar. Luis tiene sus recursos a su favor, los puede usar. Tú también, Karim, tienes tus recursos a tus recursos como profesional a tu favor. Hay que usarlos. Es decir, si usted como profesional tiene sus recursos y usted cree que le va a beneficiar, no le dé miedo. Úselos y ya. Al final es para beneficio suyo, no para beneficio del otro. Karim. Karim, Adam está dando vueltas para no hablar de lo que queremos hablar, de lo que hay que hablar. Leónel Messi gana su séptimo balón de oro, un balón de oro que todos felicitamos a Leónel Messi por su balón de oro, pero hay personas a las cuales como que no les gustó eso, incluyendo a Cristiano Ronaldo. Háblame un poco más expandido de esta situación con el tema del barón de oro entregado en el año 2021 que recayó en las manos de Leónel Messi. Bueno, Adam. Fue Luis, ¿eh? Se acaba de ganar. Eh, Luis, que tengo a Adam todavía en el casco. Yo no sé. Es que tú le tienes su fuertazo a Adam, por eso más tarde vamos a seguir hablando. Sí, también estoy aquí buscando. Aquí tengo también. Sí. Estoy buscando las estadísticas. Oye, escucha. Escúchame bien, Luis, porque este tema siempre, siempre viene a colección. Sí. Leónel Messi se acaba de ganar su séptimo balón de oro. Uh-huh. Balón de oro significa como el MVP en la, en la pelota. Sí. El jugador más valioso. Para los que no, no conocen el término, los que no siguen mucho el, 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 el soccer o el fútbol. El balón de oro es como el jugador más valioso en la liga, eh, de béisbol. Cristiano Ronaldo tiene cinco balón de oro. Siempre ha habido una, una riña, una rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leónel Messi de quién es mejor y cada quien tiene sus gustos. Sí. Eh, para mí, para mí, Cristiano Ronaldo, eh, perdón, Leónel Messi para mí es mejor porque me cae bien, eh, la manera que juega y me cae bien su personalidad. Sí. Pero reconozco que Cristiano Ronaldo es una bestia en el campo de juego, es una máquina de meter gol, es, es un tremendo deportista, pero su personalidad, muchos lo consideran arrogante, que se cree en la gran cosa y eso le quita un poquito de, de numeritos. Se vive la película. Sí, Ronaldo. Se vive la película y tú sabes que a veces eso no cae bien en el público. Muchos, muchos viven con él, pero muchos prefieren a Leónel Messi, que es más calladito, es más humilde, por decirlo así. Pero volviendo al tema del balón de oro, esta vez no fue porque se lo tenían que dar a, a Cristiano Ronaldo. Es que el segundo jugador, o sea, el que quedó número dos en las votaciones, es Lewandowski, eh, jugador de Polonia. Robert Lewandowski, nació en, en Polonia. Y juega actualmente con el Bayern Múnich. ¿Bayern Múnich? Bayern Múnich. Sí, es el equipo más, más fuerte en, en Alemania. Siempre está de primero o de segundo. Y es como un equipo monótono. O sea, ganan, 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 ganan. Y no se le pueden quitar los méritos este año a Lewandowski, como jugó tanto en el Bayern Múnich como en su equipo natal de Polonia, cuando tuvieron que participar en juegos internacionales de la, de la FIFA. Entonces, eh, lo que le da el puntico a Messi para que se llevara el balón de oro, es que Messi, no sé si te acuerdas, Messi ganó la Copa América este año con su, eh, su selección nacional de Argentina, allá que se celebró allá en el mes de junio, julio, en Brasil. Sí. Y Messi le ganó, o Argentina le ganó exactamente a Brasil, que era el país anfitrión, le ganó en casa. Y Messi le faltaba una Copa Internacional en todos esos trofeos, en todas esas Copas que él tiene, que obtuvo con el Barcelona. Eso fue como un edge, como, como, como la puntica que le faltaba para ganarse su balón de oro. Y es muy complejo, es muy complejo porque si podemos decir que este año Lewandowski tuvo mejor acciones de partidos. Que Messi, estoy buscando estadísticas, creo que estuvo, metió más goles que Messi. Pero, pero, te voy a dar un dato, Luis. Sí, me gustan los datos. Messi, su primer balón de oro, su primer balón de oro, se lo ganó en el 2009. O sea, hace 12 años. Su penúltimo fue en el 19, de 2019. Y ahora se vuelve a ganar otro balón de oro. Eso quiere decir que Messi, en 12 años, de historia de balón de oro, no ha bajado su calidad de juego. Y a pesar de la edad, sabes que el soccer, el fútbol, requiere mucha energía, mucho de gasto físico. Messi, con el tiempo, ha bajado un poco, pero se ha mantenido a un nivel profesional que es de envidiar. Igualmente que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es, creo, un año, dos años mayor que Messi. Pero a un Cristiano Ronaldo también tiene un buen físico, es un tremendo atleta. Pero, eso es un tema de no acabar. Eso es igual que en las grandes ligas, que cuando se lo dan a uno, los fanáticos del otro dicen que no, etcétera, etcétera. Hubo un año, ha habido años, que se lo dan a Cristiano Ronaldo. Los fanáticos de Messi dicen que Messi se lo merecía. Ha habido años, que es a Messi que se lo dan, dicen que es para Cristiano Ronaldo. Hubo un año que se lo dieron a otro jugador, un jugador croata, se me escapó el nombre. Y todo el mundo estaba furioso porque decían que cómo se le iban a dar a este jugador, siendo que tenían a Messi y a Cristiano Ronaldo en la boleta. O sea, esto es algo de fanatismos, esto es algo del público, que Cristiano Ronaldo siempre va a decir algo. Cristiano Ronaldo siempre es así, una persona que siempre está diciendo algo por Twitter, siempre busca cámara, busca sonido. Pero él y Messi se llevan bien, o sea, ¿qué te puedo decir? Felicitaciones a Messi. No creo que ya, como va Messi, vaya a durar mucho en el mundo del fútbol, o ya por su edad, le quedan uno, dos, tres años más. Y ojalá que se lleve uno, igual que Cristiano Ronaldo, antes que se retire. Pero siempre va a haber esos comentarios. Como te dije, Cristiano Ronaldo siempre va a decir algo, siempre va a poner su venenito, pero ese es su carácter, ese es su personalidad. Y él lo hace simplemente para crear controversia y crear morbo. Qué bueno que te dejé exponerte varios minutos ahí, sin interrupciones. Exacto. Muy cool, muy chulo, me gustó, me encantó. Mira, dice Izquierd Casillas, quien fue un ex compañero de Messi, como los comentarios que él emitió, él dijo, te lo voy a decir con mis palabras, él dijo, Messi es un buen jugador, pero el Balón de Oro se le da al mejor futbolista del año y no al que mejor carrera tenga. Cristiano Ronaldo puso un listín como de este tamaño, quejándose de muchísimas cosas sobre el premio Balón de Oro entregado a Lionel Messi. Yo estoy con Izquierd Casillas, Messi, por ejemplo, con el PSG. El problema está en que las personas se pueden confundir en el tema del fútbol, porque ellos en un momento están con el PSG y en otro momento están con la selección, cosa que es un contrato, eso está bajo contrato, o sea, bajo contrato. Se sabe que los jugadores, cuando haya que representar a su país en eventos que tengan que ver con la FIFA, deben ir, deben representar sus países, eso está bajo contrato. Pero Messi con el PSG no ha hecho nada, un gol, una asistencia. Es lo único que ha hecho Messi este año con el PSG, si no es que hasta este momento ha hecho algo más. Entonces, si nos vamos a los números, si nos vamos a los números que él tiene con el PSG, obviamente yo sé que se abarca, como tú mencionaste anteriormente, el año completo, pero Messi no ha tenido el gran año. ¿O me equivoco? Te equivocas. Ok. Ok, yo entiendo todo él. Iker Casillas, lo primero que Iker Casillas, un saludo. Es un demagogo. Sí, ojalá que esté. No es demagogo, pero él jugó siempre para Real Madrid, que son los eternos rivales del Barcelona. Siempre le tenía su riñita a Messi. Aquí yo estoy viendo también una encuesta en CNN en español. Sí. ¿Crees que Messi es el justo ganador del Balón de Oro? ¿Dónde está? ¿Para yo votar? ¿Para yo votar que no? Quiero votar que no. En Twitter es CNN en español. No, está bien. 43 por ciento, 43 por ciento, 43.5 sí y 56.5 no se lo merecía Leguendoza. Es coincidencia. Pero tú te metiste el cuchillo tú mismo. Es coincidencia. No, te estoy dándole estadística. Ajá. Te estoy dándole estadística. O mejor dicho, los resultados de esta votación. Escucha, escucha. Cristiano Ronaldo, este año lo único que ganó, creo que fue la liga donde jugaba, si no me equivoco, fue con la Juventus. Creo que ganó con la Juventus, si no me equivoco. Eh, pero Messi, Messi ganó, es campeón de Sudamérica, de la Copa América. No sé si me entiendes. Ajá. Eso es un gran logro. Está bien que fue un conjunto. ¿Y qué él hizo? ¿Qué él hizo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Que María fue con el gol. Que llevara a su equipo a la final. Se está cortando, cariño. Mueva la antena, que se está cortando. Me escucha. Mueva la antena, que se está cortando. Habla ahora. Sí, me escuchan. Ahora sí. Sí, eh, Messi ganó la Copa América. Le ganó a Brasil, te repito, el equipo más duro, más fuerte que está comandando la tablilla de los líderes de Sudamérica. Le ganó en casa. Un título más. Es como ser campeón mundial o ser campeón europeo. Entonces está bien que no tuvo el gran año. Messi no tuvo el gran año individual. Ajá, pues entonces. No quiere que Messi meta 100 goles. Pero que todo el mundo quiere que Messi meta 100 goles. No, 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 no. El tema es merecérselo o no. Ese es el tema, hermano. Usted dice que se lo merecía, pero los números dicen lo contrario. Que se lo dieran a Wendos y... Hello. Oh, pero te oigo. Se está cortando, Luis. Sí, tú te oyes cortado, pero... No me oyes. Sí, que se oye bien. Se está cortando por aquí. Se escucha bien. Está bien, el tema es que el balón de oro subo entre Lewandowski y Messi. Ni siquiera metieron a Cristiano Ronaldo en ese debate. Para mí, para mí, repito, para mí. Lo que le dio el puntico a Messi fue salir campeón de Sudamérica de la Copa América este año. Y también, Messi pasó del Barcelona, que lo tenía en el primer, segundo lugar de España. Messi salió del Barcelona para el PSG. El Barcelona ahora está en el noveno puesto, como te he repetido, estas dos, tres últimas semanas. O sea que Messi era el Barcelona, el Barcelona era Messi. Y en el PSG está Neymar, que es otra superestrella, más joven. Y está Kylen Mbappé. Kylen Mbappé. Es un joven de 19, 20, 21. Kylen Mbappé. Tiene 20, 21 años, si no me equivoco. Messi ya es un abuelito. ¿Cómo las personas pretenden que Messi, a su edad, con todo lo que ha hecho, meta 100 gols en una temporada? Es más, te voy a decir, usted es lo que son unos malagradecidos. ¡Ey! ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Karim? ¿Y cómo usted le dice eso a Adam en su cara? ¿Cómo así? Karim. Y eres mi sentimiento. Messi, Messi, Messi. Adam, tú que lo quieres tanto a él, mira. Y mira con lo que sale. No, pero padre. ¡Qué ingrato tú eres, Karim! Sí, 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 sí. ¡Qué ingrato! Ingrato. Que le ha dado alegría a muchos niños. Tú sabes que ese es mi favorito. Messi es mi favorito, real. Messi es mi favorito. Pero entiendo que Cristiano Ronaldo tiene más condiciones físicas. El mío es Cristiano Ronaldo, pero hay que dársela a Messi. Hay que dársela a Messi. Bueno, ya, verdad, ya sabemos que Lionel Messi ganó el balón de oro. No se lo merecía, pero lo ganó. Te tengo la lista antes de irme. Dale. Bueno, vayamos a comerciales. Sí, porque tú crees que no vamos a hablar de Messi. Exacto. Se ganó el balón de oro, o sea, el balón de oro, pero en la categoría de mujer. Se lo ganó a Leisa, un nombre complicado, a Leisa, Putellas. Juega en el Barcelona-España, selección femenina. Y demás premios, mejor club del año, el Chelsea, FC, el Chelsea. Muchos van a decir que no, que se lo merecía el Real Madrid, o se lo merecía el Bayern Múnich. Mejor portero, Gianluigi, de Italia, y en el PSG, compañero de Messi. Mejor, aquí le dieron un trofeíto a Lewandowski para que deje de llorar. Trofeo mejor goleador del año, Robert Lewandowski, de Polonia. Juega en el Bayern Múnich. Y trofeo Copa, mejor jugador de menos de 21 años. Escucha este nombre, Pedri. Pedri de la selección de España y juega en el Barcelona. Es un joven que ha jugado todos los juegos, todos los minutos con la selección española y a la vez juega con el equipo del Barcelona. Así es. ¿Falta algo más? No, solo eso, aquí tengo los 10 finalistas. Messi ganó el Balón de Oro. Segundo lugar, Robert Lewandowski. Y sexto lugar, tu gran amigo portugués, Cristiano Ronaldo. Bueno, ya lo he dicho, a lo hecho, pecho al hecho. Como dice el lápiz coincidente en una canción, Lionel Messi, ganador del Balón de Oro del año 2021. Pausa y regresamos. María Rosario Agency. Tenemos seguros de casa, carro, vida, negocios y de renta. También tenemos los servicios de inmigración, notarización, traducción de documentos, envío de divisas por Vigo by Western Union y RIA y cambio de cheques. Estamos ubicados en 95N Wyoming State, Atleto, Pensilvania, con el código postal 18201. Pueden comunicarse al teléfono 570-751-1248. All State, María Rosario Agency. Deportes en 60 segundos. Sofis Bocadillos. Tenemos pastelitos, croquetas, kipes, bolitas de queso, mini pizzas, tartitos dulces y salados, mini wrap y mini sandwich. Para más información y pedidos, pueden escribir o llamar al número 829-695-5854 y seguir la cuenta Bocadillos by Sophie.